que está en el condado de Dade, donde nos dedicamos prácticamente a hacer todo lo que tú necesites de impresión. Estamos en el 101 81 Northwest y la 58 Street en el Doral. El número de teléfono es el 305-716-9776. Imprimimos, Wendy, desde una tarjeta hasta un flyer, a todas estas campañas políticas, hacemos jar signs, todo lo que sea relacionado con la parte de la publicidad. Quiero dar las gracias porque nuestra magazine, que empieza a salir nuevamente a partir del 1 de febrero, vamos a hacer impresos, distribuidos, corregidos por lo que es YBC Printing y el equipo, el staff que trabaja en nuestra oficina. YBC Printing, Wendy, estamos desde el año 93 en el mercado y sabemos qué es lo que necesita tu negocio para salir adelante. Esta revista que nos la fabrica YBC Printing es para poder recaudar fondos para nuestro evento próximo, que es en el mes de mayo, y donde hacemos lo que estábamos hablando anteriormente con la parte de la inmigración de cualquier hermano, de cualquier nación que venga aquí a Estados Unidos, Wendy. Y también yo creo que es una oportunidad para un llamado a todas esas oficinas de abogados que se dedican al área de inmigración, a que se unan a nuestro evento de mayo. Tenemos tiempo todavía para poder leer toda la información, pero lo más importante yo creo, Giovanni, es que además de que vengan con el ánimo de querer ayudar a la comunidad, también lo hagan como un compromiso social de que todas estas personas necesitan una orientación real y acreditada por representantes como ustedes en el área de inmigración. Bueno, y déjame decirte que en el área de inmigración, pero también en el área familiar. Correcto. Porque a veces es que hay muchas personas que llegan a esta nación y no saben dónde recurrir cuando tienen algún tipo de situación. Correcto. Por ejemplo, aquellas madres que tienen sus hijos y que el esposo viene también aquí a los Estados Unidos y no le pasa ayuda a lo que es al niño. Correcto. ¿Cuáles son los trámites? La tramitología para recibir la ayuda para ese niño. Para los Estados Unidos y para nosotros, o sea, para nosotros, los que vivimos en Estados Unidos, los americanos, es tan vital la parte del niño porque es el futuro de nuestra nación y el gobierno de los Estados Unidos apoya tanto a los niños que son, no que sean de bajos recursos, cualquier tipo de niño bajo que esté bajo una tutela está apoyado. Y creo que en el momento indicado que no esté recibiendo la ayuda correcta, ya sea de parte del padre o de parte de la madre, ese niño necesita que la familia tenga una asesoría y no solo en el área de migración, en el área también familiar para que le aclare cuáles son los beneficios, quiénes son los que deben de tener la custodia de ese niño. Y ese día, en mayo, nosotros ayudamos a nuestra comunidad y aquellos abogados que quieran participar con nosotros, pueden hacerlo, pueden estar con nosotros. Y ya desde ahora, en nuestro magazine, empezamos a anunciarlos porque ese día es tan especial. Es un día de inmigración en el área del Doral. Así es. Y también pueden comunicarse a nuestro número comunitario, que recuerden, es el 305-767-0083, 305-767-0083 y pueden tener más información de todos los beneficios de por qué participar en nuestro evento Justicia para Todos. Ayer, Wendy, yo no tuve la oportunidad porque Noelia se tomó todo el programa para ella. Entonces, excelente para que le podamos dar esa información. Pero sí quiero darle las gracias a Las Delicias Restaurants por ese apoyo que nos da cuando nosotros hacemos este tipo de eventos, Wendy. Nosotros solo pedimos la comida para todos. Déjame decirte que en el evento de operación de regreso a la escuela, en el evento de Navidad, Las Delicias Restaurants, en el 748 West de la 49 calle, con el número de teléfono 305-558-1227, nos proporciona lo que es la comida porque aquí las personas que vienen a este evento no tienen que pagar absolutamente nada. La comida es gratis, los juegos, los band houses que hacen los niños para que puedan brincar, para que puedan divertirse. Las personas que vienen a cantar, que vienen a animar el programa. Es todo, como lo decimos los americanos, pro bono. Siempre la persona, lo único que le damos es el reconocimiento de parte de toda la comunidad para decirle gracias por estar aquí presente. El de Doral Party Rental, que siempre nos ayuda, al esposo de Marilyn, a Druber, el cantante, que viene en esta ocasión. Nos fallaron. Nos fallaron el DJ, pero nosotros automáticamente, Marilyn llamó a Druber, y Druber vino con su equipo, vino a hacer todo. a los increíbles, a hacer la presentación, ayudarnos a poder salir adelante. Y yo creo que estos son las personas, estos son líderes que apoyan el Doral Party Rental, que está en el área del Doral, que es lo que necesiten para cualquier tipo de evento. Ellos participan con nosotros y nos dan todo completamente gratis, Wendy. Sí, que también los tengan en cuenta para todo lo que son sus reuniones familiares. Vamos a compartirles por aquí todo lo que es el teléfono de ellos. Ellos están aquí en el área del Doral. Se llaman Doral Party Rental, así como Giovanni lo ha dicho. Y el número de teléfono es 305-200-9578. 305-200-9578. Y es importante siempre contar en tu directorio con personas responsables, con personas que ayudan a la comunidad, pero que también te van a hacer de tu evento especial algo inolvidable, definitivamente. 305-200-9578. Mañana vamos a hablar de...